Que me conoce, como jamás me supo nadie Y así me lleva, de una vida por la vida Y aunque me diga, que eres lo peor que me ha pasado Y así me lleva, de una vida por la vida Y así me lleva, de una vida por la vida Y así me lleva, de una vida por la vida